Música Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Galilea Montijo es vetada de Estados Unidos por trabajar sin permiso. La semana pasada se rumoró que a Galilea Montijo, de 45 años, le habían quitado la visa de trabajo en Estados Unidos. Y aunque ella no dio detalles sobre la situación, el medio TV Notas dio a conocer que se debe a que en febrero, viajó a Miami para participar en los premios Lo Nuestro, utilizando su visa de turista, pues la de trabajo ya estaba vencida, algo que detectó la embajada de aquel país. Dicho medio platicó con una persona de la producción de Pequeños Gigantes, Reality Infantil donde está trabajando actualmente, y contó que tras enterarse que se le iban a quitar, Galilea le pidió a los ejecutivos de Televisa y Univision que le ayudaran a resolverlo, y que al recibir una respuesta negativa, armó tremendo escándalo. Además, dijo que las cosas en esta producción no van del todo bien, pues hay algunas diferencias con los jueces. Así es, y está que no la calienta ni el sol. Nunca se imaginó que esto le pasaría, y menos ahorita que tenía que viajar constantemente, para promocionar pequeños gigantes y conducir el teletón. Ya no pudo hacer nada. Dice que no entiende por qué, pues nunca había tenido problemas. Lo que sí, es que en su última visita a Miami, cuando participó en los premios Lo Nuestro, solo viajó con su visa de turista y ahí la atoraron. Tras el problema su visa sería recogida por lo que Galilea Montijo le pidió ayuda a los ejecutivos de Televisa y Univision, pero al parecer ellos se negaron por lo que la también actriz armó un escándalo. Ella ha sido muy hermética con todo esto. Ah, pero eso sí, armó tremendo escándalo cuando se enteró de que se la habían quitado. Incluso, culpó a los ejecutivos de Televisa y Univision, porque no se la arreglaron desde antes. Tuvieron que sacarla de toda la promoción y cambiar muchas cosas. Galilea iba a viajar el viernes pasado, para promocionar pequeños gigantes en el gordo y la flaca y para conducir el teletón, pero ya no pudo. De todas formas, desde la presentación del reality, todo ha estado mal. Dijo la fuente. Además, ha estado enfermo desde que llegó y dice que la temperatura del foro afecta su voz. Y si no era la tos de Miguel, era el maquillaje y peinado de Galilea, pues cada que se le movía un pelito, pedía que cortaran la toma para que la retocaran. Es muy exagerada y le transmitió su pésimo humor a todos. Dijo que no iba a tirarse al piso ni a saltar con los niños, como siempre, así que perdió la chispa que siempre ha tenido en el programa. Fue una tortura y se vivió mucho estrés, pues los únicos que estaban de buenas eran los niños. Concluyo, suscríbete para más videos.